Con pie izquierdo inició el Deportivo Cali su tránsito por el cuadrangular B de la Liga Águila II del Fútbol Profesional Colombiano por su derrota ante la máquina amarilla en el Estadio Daniel Villazapata. Triste por el resultado, por no poder rescatar algo valioso de este estadio y la verdad que cuesta encontrar un poco explicaciones a lo ocurrido en el día de hoy. Seguramente ustedes podrán hacer un análisis mejor que el mío en las disputas que hay en el juego. Yo hacerme cargo del rendimiento de mi equipo y después hay situaciones que me obligan a no poder analizar con exactitud situaciones muy puntuales que ustedes ya saben bien a lo que me refiero. Destacó el técnico azucarero lo disputado que fue este encuentro en el que vio caer tres veces la valla verde. La desprolijidad del primer gol, muy temprano y después el equipo fue en busca del empate, luchó y no nos pudimos llevar nada pero el desgaste de mis jugadores estuvo. El rival no te puedo decir. No ha sido esta la mejor semana de Pusineri, como quiera que el DIN la despachó de su sueño el título de la Copa Águila. Ahora su reto de Santa Fe, su próximo rival.